¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz! Desde el día que naciste, has sido siempre y serás, una dicha para todos, de inmensa felicidad. Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos a tu familia, todos vamos a cantar. ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachín! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachín! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachín! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todos queremos, cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! Venimos para alegrarte, para hacerte muy feliz, unirnos a tanta dicha y felicitarte a ti. Después con mucha alegría, vamos juntos a jugar Y cuando soplen tus velas, todos vamos a cantar Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida, y que cumplas muchos más Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida, y que cumplas muchos más El patio de mi casa es particular, llueve y se moja como los demás Agáchate niña y vuélvete a agachar, que si no te agachas no sabes bailar Quinto requinto, quinto batallón, arroz de Valencia y pan de Aragón Levántate soldado, las cuatro y media son Que ahí viene Carlos